¡Ey! La prensa rosa se iba a alejar de nuestras vidas para siempre. Sin embargo, gracias a Dios, o más bien gracias a Netflix, debería decir, las caras más irreverentes del entretenimiento televisivo han vuelto con este sálvese quien pueda para salvar no a quien pueda, sino a quien quiera, porque va a ser tan fácil como meternos a la cuenta de Netflix y disfrutar de esta especie de roa-trip gamberro emocionante y sobre todo muy entretenido. Producido por la fábrica de la tele y de la mano de la mamá de la mamá de la mamá de las plataformas digitales. Ahora ya no me demoro más, porque no estáis aquí por mí, sino por las protagonistas de esta historia. Así que, por favor, démosle una cálida bienvenida a Belén Esteban. De momento, gracias por venir a todos, ¿eh? O sea, ¿podrías poner las croquetas a otra persona que me las han puesto a mí? Por favor. Y a veras de comida, ¿no? Oye, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Y buenas tardes, qué ganas de decir buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos de ver a todos vosotras. Buenas tardes. Salud, please. ¡Ata la jorra de Terelu! Porque es hora de eso, además. Sí, además yo creo que antes de tomarles el formato merienda, que es algo que todas valoramos muchísimo, es un momento de decir que es bastante icónico. Como todas así sentaditas, la sensación para mí es como una reinterpretación de la última cena, aunque esta no va a ser ni la última cena, ni la última merienda, ni nada, porque os queda en guerra para el rato. El formato, para la que no les dejo para hacer un poco de contexto, es una suerte de Robot Trip, en la que vais a ir primero a Miami y después a México, pero este 10 de noviembre, viernes, vamos a verlas a todas y a todos en Miami, intentando inmiscuirse en la televisión más rocambolesca del Star System estadounidense. Y por romper un poco el Diego, tu break the ice, os quiero preguntar cómo ha sido esa toma de contacto con Miami, para algunos la primera toma de contacto, para otros ya era un lugar visitado, pero en definitiva, cómo ha sido la experiencia. Pues mira, yo he estado 14 años con mis compañeros, 14 años, bueno, con Adam Boros y con Lidia, a tu lado he estado 20 años, pero claro, estábamos encerrados en un plato de televisión, y de pronto salir fuera y hacer esa convivencia en Miami, para mí ha sido, Miami y en México, para mí ha sido increíble. Porque parece mentira, porque parece mentira, pero no conoces a los compañeros y no conoces a la gente, hasta que no sales fuera y convives con ellos, y duermes con ellos, y vives con los roncan, y después se despiertan. Bueno, para mí ha sido una de las experiencias más positivas que he tenido, no puedo negaros, que iba con un poco así de, como de mielitis, pero hoy os vi con muchísima energía, y he vivido cosas con ellos, súper maravillosas, que además, como decía Kiko, el pueblo y la placa chula. En la vida de todos. Hemos tenido que salir a Miami para que Chelo hable. A ver, yo quería decir una cosa, yo, es verdad que, como ha dicho Kiko y Chelo, hemos estado como una familia, a veces nos matábamos, a veces nos queríamos, pero yo sí lo que puedo decir es que me siento muy orgullosa, entre ellas, yo y mis siete compañeros, de estas ocho personas, de estas ocho personas que estamos aquí, porque yo los conocía, pero les he conocido más en Miami y en México, y ha habido, a ver, yo no voy a engañar, yo no soy como Chelo de... Y dale, ya te salió. Es que no hay jornadas. Déjame la jornada. A ver, ha habido broncas, ha habido de todo, pero yo sí lo que tengo que decir es que he querido, he venido queriendo mucho a mis compañeros, muchísimo más de lo que me he... ¿Qué ahora ahora? Bueno, que allá no hay que fuera, pero no, 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 y quiero decir una cosa, me importaba, a ver, para mí es uno un gran orgullo y una satisfacción, es que se haga en noviembre, mañana día 8 era el cumpleaños de mi padre, el día 9 es mi cumpleaños, que hago 50 años, padeco la de sesos en Nueva York, casi lo soy, el día 10 se hace, salvese quien pueda, y el día 11 voy a disfrutar con toda la gente que quiero mi cumpleaños. Entonces creo, sobre todo quiero decir una cosa muy importante a todo el mundo, va a haber muchas risas, y los tres capítulos que se echan ahora, que son Miami, los van a disfrutar, y sobre todo, es sonreír, quitarte de problemas, evadirte, y creo que eso, todas las personas, desde Kiko Matamoros hasta Víctor Sandoval, que está el último, todos, y todo nuestro equipo, que éramos 43 personas, que el vernos en el aeropuerto era un cuadro, pidiendo los pasaportes, era un cuadro, pero creo que van a disfrutar mucho de lo que hemos hecho, y me siento muy orgullosa del programa que hemos hecho. ¡Aplausos! Pero, aparte de lo bonito de la experiencia en ese sentido, yo creo que hemos mirado hacia atrás con perspectiva, y ya desde una posición en la que en un principio nos podíamos sentir incómodos, y todos hemos entendido este reto profesional, esta oportunidad que se nos ha dado, como un regalo y como una... Una oportunidad, ¿no? Sí, evidentemente una oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido, que nos ha odiado, que nos ha entendido, que no lo ha hecho, pero en definitiva de nuestro público, de la gente, de millones de personas, que nos ha quedado menos, y ahí creo que ha habido una conexión y un entendimiento de todos, de lo que éramos y de lo que queríamos ser, y proyectar. Totalmente. Mira, ayer... ¿Has terminado? Sí. Ayer vimos el primer capítulo por primera vez, ¿no? El único capítulo que hemos visto, Karen. Eso he dicho, el primero porque... ¡Alecinos! Bueno, desde el primer momento, a mí no me gusta lo que se ve en el capítulo, y quiero retomar, en todos los programas en los que hemos trabajado, muchos de los que están aquí, pues cuando se acababan, pues bueno, tómalas, se acabó. ¡Madre mía! ¡Hace 25, 30! Pero desde que se acabó, Sálvame, he notado que la gente es que quiere que volvamos. No me digas. O sea, es... Bueno, al otro lado... A ver, yo creo que el objetivo era, se acababa hoy, qué pena que se acabó. Con Sálvame, es que la gente dice, y lo bueno es, ¿cuándo os vamos a ver en Netflix? Y lo bueno de este programa, y lo que han hecho los directores, es que no vais a ver un reality, ni cómo nos maquillamos, ni cómo seguimos... No, 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 es que vais a ver... ¡Oye! Dejad a Lili. No, vais a ver, pero tú te has oído el cumpleaños... No, pues yo, es que, es que tampoco es... Perdona, tampoco es para tanto mirar, lo voy a decir muy claro. Yo no le estaba diciendo que... Me dejas a la mano... Me dejas a la mano... No, perdona, que has estado 12 minutos, ¿vale? Yo he estado hasta 12. A ver, lo voy a... Y cuidado con lo de mi hija, porque mi hija no es... No, es que yo no nombro a Charlie, ¿vale? ¡No! A ver, a ver... Caray. Hace años en un programa que se llama Sálvame, que ha sido el programa que creo de nuestras vidas de todos, pero Sálvame Escarpetazo, ya tenemos que decir que gracias a la fábrica de la tele y a Netflix, estamos ahí. Y lo que queda, por ver, porque esto no se acaba con la primera temporada, venga, ha sido y no hay un problema que se llama Sálvame, no hay un problema que se llama Sálvame, no hay un problema que se llama Sálvame. A ver, a ver, a ver, a ver... Por eso se divierten tanto. Yo sé que estaba muy acostumbrada, antes de viajar allí, a que aquí también me dijeran ser ahí muchas veces. Pues yo nunca la voy a ver. Pero el espíritu de Sálvame no. Y yo creo que lo más importante que no es lo que vais a encontrar aquí. Vais a encontrar a los seguidores que vean, Sálvese quien pueda, van a encontrar la esencia de Sálvame. Y a los detectores les va a encantar, porque van a tener muchísimos motivos también para sacarnos la piratilla. Claro, porque... Eso es lo bueno. Hay ahí los haters. Los haters. Nos tienen que ver todos los haters para ponerlos a marir. Ha estado muy bien que hay uno de la última cena, porque la última cena está bajo una. Y aquí también va a estar. ¿Podemos dar una exclusiva ya? Señora, señores, en Sálvese quien pueda, Lidia llora. Lidia, yo quería destacar eso, porque todos los conocemos por nuestra faceta, perdón, de periodistas, y es una faceta de la que absolutamente toda España se ha enamorado. Pero yo creo que, con Sálvese quien pueda, se os eleva, si ya no estabais elevados, quiero decir, a la categoría de iconos, porque me parece un retrato tan geluino, o sea, creo que es un nivel de realidad que, o sea, para mí resultaba tan auténtico, yo que he visto el primero y el segundo, era tan... ¡Qué suerte tienes que a lo mejor el segundo! ¡Tú, tú, 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 tú! Hombre, tenía que moderar, ¿eh? Pues yo pensaba hacer alguna referencia. Era, ¿por qué no le dejaste ver algo con dos o tres días antes? Claro. Sí. Es porque estáis estupendas. Y era tan auténtico que es que lucían una narrativa, o sea, era difícil pensar que fuera verdaderamente así, y yo creo que eso es algo muy bonito, y ya habéis hablado de los otros, entonces, de esa audiencia que ya os estima y ganan deseos de veros otra vez en Sálvese quien pueda, y yo creo que también vais a conquistar corazones de mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizada, ¿no?, porque se va a emitir en muchos más países, a mí me parece... ¡Ciencias 32! ¡Ciencias 32! El problema es que aquí nos conocen y... pero los de fuera lo van a flipar. Yo soy australiano, y me dice un amigo, ya ha visto los ocho taraos esos que salen. Lo bueno es que antes podíamos salir de España de tranquilidad, pero ahora ya no podemos ir a ningún programa. Entonces, ¿qué destacaríais de esta incursión en Miami, de este programa? Fantasía. Pura dura. Que la labor que hay detrás de la dirección del programa, de los directores, del equipo de redacción, de todo el equipo técnico ha sido maravilloso, porque han jugado con el factor sorpresa, y no teníamos ni puñetera idea de lo que íbamos a hacer hasta diez minutos antes. Oye, a las ocho en el hall, pero coño, ¿a las ocho para qué? ¿Cómo tenemos que ir vestidos? Vestidos de tabú, pero nada más. Pero eso es lo bonito de lo que ha sido Sálvame durante catorce años, que no sabíamos a las cuatro lo que ocurría, que entrábamos, nos poníamos el micrófono, pero no sabíamos qué ocurría hasta las cuatro de la noche. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Llegábamos y de pronto aparecía alguien, aparecía no sé quién, de pronto pasaba una cosa muy gorda, de pronto te mandaban en un coche a no sé dónde, y yo creo que eso ha sido una fantasía, y que eso la gente lo va a ver y le va a agradar un montón, porque a nosotros, cuando nos hemos ido, yo creo que nos hemos ido cuando volvíamos ya de México, volvíamos con pena, como diciendo, qué pena que se ha acabado. Bueno, Carlos, tú decías otras cosas en el avión. ¿Qué decía yo? ¿Os digo? ¿Hasta más deseando por el día? Ah, pues dice... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo ganas de verano. Ya, 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 ya. No, tú te estabas deseando volver para ver a tu maridito, Fran, a tu perro. Hombre, claro. Bueno, ahora que estamos aquí todos, yo estoy viendo a gente que quiero mucho, bastante, estoy viendo a periodistas, pero sobre todo quiero decir a lesinos, gracias, gracias por portarte tan bien, como el que fue nuestro programa Sálvame, que para nosotros ha sido maravilloso, todo lo que haces y lo que harás, porque te puedo decir que en tres capítulos no tienes memes para un año y medio. ¡Bravo, vecino! ¡Bravo! 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 A parte de los ocho, los ocho que estamos aquí, sin el equipo que lleva, a parte de la dirección, sin el equipo que hemos tenido con nosotros en este viaje, de cámaras, de guionismo, o sea, yo no había... ¿Estás con el retweet? No, estoy con el retweet. Estoy diciendo que sin ellos, nosotros no estaríamos haciendo nada. ¡Trabajo de la dirección! Porque el trabajo ha sido bestial. Dice Matamoros que lo acaba de contar. Pero a mí me da igual que diga Matamoros. No sé perfectamente los cámaras que llevábamos, los que han trabajado, que a mí me da igual que diga Matamoros. Ahora que yo había visto, me lo estoy haciendo. Muy bien. ¡Horre tu coño! ¡Bravo, Hacero! Y gracias también a una persona que ha estado ahí trabajando. Esto es un poco peloteo. Es que se llama Matamoros de Peras, que ha sido también el que nos ha ayudado y el que ha dicho ¡pum, pum, pum! Que ha sido la misma peloteo. ¡Bravo! ¡Bravo, Hacero! Bueno, y aquí hay una persona... Aquí hay una persona... ¿Puede hablar María? Aquí hay una persona que no ha hablado todavía, que os digo, me da igual el comentario de mis compañeros, que de la persona que más creo que os va a impresionar es María Patiño. Ha sido un descubrimiento lo más divertido. Bueno, divertido, divertido... Pero por favor, lo más divertida es que yo he conocido ¡Otra María Patiño! ¡Otra María Patiño! ¡Nos partíamos de risa con María Patiño! Y ya está. ¿Y por qué no dejáis hablar a María Patiño? ¿Por qué no dejáis hablar? Y yo pregunto... No, María... Por todos ustedes, María Patiño. Gracias. ¡Bravo! Para mí ha sido la experiencia más sanadora de mi vida. Llevo 24 años en televisión. He tenido la suerte de hacer de todo. Y jamás he llegado a sentirme tan orgullosa de un trabajo como este. No solo hago de periodista. Si los admiraba a todos, ahora me pongo de rodillas. Porque al final, yo cada vez que me siento delante de la tele, pienso en el público. Y por encima de lo que yo sienta de mis problemas, de los problemas de ellos, es el público. Y vamos desgastados. Mucho. Y cuando yo he visto a esta gente hacer lo que saben hacer y es entretener, digo, hostia, qué suerte tengo en la vida. Te lo digo de verdad. Dicho esto, he sido la que más he llorado, he superado a Lidia. Me he emocionado. Me decía Kiko Hernández que era la gustamante de esta edición. He flipado con lo que hay en el mundo. Hay detrás. Creemos que nuestro micromundo es el único que conocemos. Y cuando saltas y ves otras cosas, dices, joder, pero si es que hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que conocer. Y si simplemente conseguimos los ocho, que durante esos tres capítulos, son seis, pero ahora se van a meter tres, pero esos tres, os descojonéis con vuestra pareja, con vuestra familia, con vuestros hijos, yo os juro que ya no quiero pedir nada más. Porque es lo que es lo único que queremos conseguir los ocho. Muy bien, Marcia. Y Vitor Sandoval es la revelación. Y para mí en Miami hay dos escenas brutales. Una la protagoniza Lidia, que es lo más surrealista que he visto en mi vida, que por cierto lloré cuando la vi. Bueno, lloraste porque lloras con nada. Bueno, bueno, pero yo lloro porque me emociono verla. Y Vitor Sandoval, que me parece, sinceramente, que le dije Vitor, ha vuelto Vitor el profesional. Lo hemos recuperado. Bueno, yo creo que siempre he sido profesional. Lo que pasa es que... Bueno, pero... Déjame decirme... Cállate. ¿Has tenido tu boca ahora? Cállate, déjame hablar. Venga, háblame. A ver, ¿esto me da miedo a hablar? Porque ahora le echamos sobre el... ¿No me meto la pata? Pues no digo que un asesino no mata a su víctima, entonces ¿por qué es asesino? Si es que no sé si es lo que digo, a veces te las nervios. Si dices una gilipolle, te doy una pata. Entonces te vas a poner la pierna por la dame. Venga, va. No, déjale, déjale hablarte el sabor. No, 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 no. Pero qué concentración. Vitor, está muy centrado. Péretelo. Y tan centrado que no he hablado hasta ahora. Arranca. Venga. Y me he callado todo lo que yo estaba oyendo, que ha habido cada gilipollez. Bueno, el caso. Que a mí me encantará que os divirtáis. Pero sobre todo que os emocionéis. Que también hay una parte emotiva. Por parte de todos. No solamente por lo que me toca, que a mí me tocan las narices muchas veces. Pero creo que hay mucha gente que las veíais malos y os vais a dar cuenta de que a pesar de malos, tienen un corazón. No, no, no lo dice por ti, Kiko. Y habrá, ya te digo, a mí, pues sí, a mí Matamoros, este es de los que más me ha sorprendido. Matamoros impresionante. A mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, como no voy a tener otro concepto del color que me has dado. Claro, yo tenía un concepto... Bueno, a ver si alguien se va a hacer que te da más de los que más. Sigue dando allí, me sigue dando. Por donde a mí no me gusta. A ver si Matamoros ha vuelto una ursulina. No, 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 no. Pero les va a sorprender muchísimo. Les va a sorprender muchísimo. Y el filo de Terelu también impresionante. Y Terelu evoluciona durante el Terelu. Hay un momento en que la llevamos al extremo. La tía toma esa monta. Yo no he visto a nadie disimular. He visto los defectos de todos, ideológicamente los míos, y las virtudes de todos. Entonces, podría decir que es como una gran escena cómica, de personas que han decidido dar parte de su vida para entretener a la gente. Totalmente. Es lo que yo creo. Pues para mí, sálvase quien pueda... No me digas, 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 en Sálvame, en Deluxe, yo creo que este es el... Kiko. Mejor llama Kiko. Kiko. Sí, sí. Eso sí, no te lo han quitado. Kiko, eso sí, no te lo han quitado. Sigo vendiendo canciones. Bueno, y decir, recordad que este es el programa de mi vida, total, y he estado con... Sí, no, pero de verdad, he estado con los mejores, creo, de los que han pasado por ahí en 14 años. Así que, a todos vosotros, gracias. Gracias por venir. Pues yo, para lo bueno y para lo malo, solamente puedo decir una cosa, lo que vais a ver es nuestra esencia, lo que somos. Sí, pues la idea va a quedar buena. Pues estoy hecho para lo bueno y para lo malo. Ay, por ellas, ellas son tan increíbles. Vale, pues pasamos ya a las preguntas. de esas marabundas de prensa que tenemos aquí delante. ¿Quién enviola? Que levante la mano, sos como cual. Es mi primera rueda de prensa, estoy emocionada. Yo que he visto a tantos periodistas. Y tan jóvenes. Y tan guapos. Mira, por ahí la mesa, tenemos el micro. Bus, ¿qué pasa? Sí, mira, ¿qué pasa? Se nos está hablando ahí. Bueno, no me brilla la cama, para que no me... No te he visto. Bueno, yo quiero saber, a tenerte lo que decir, desde el australiano, que debe estar flipando todavía, ¿cómo ha sido la interacción vuestra con la gente local, con los oriundos? Oh, yo, maravilloso. En inglés, supongo, bueno, en spanglish allí, ¿qué tipo de cosas os han dicho o qué situaciones habéis tenido o qué anécdota habéis vivido con alguien de allí que no os conociera y que efectivamente flipara de repente ver a ocho personas ahí? ¿Cómo te sabes? ¿Qué tipo de inglés que yo tengo habido alguna duda, cariño? No, aquí te llamas Shakespeare para preguntar. ¡Hombre! No, pero hay una anécdota muy divertida, porque es verdad que mucha gente no nos conocía, pero hay mucha gente que sí, sobre todo una vez que nos metemos en un barrio cubano, pero lo mejor, sí, lo mejor sí, lo mejor sí, pero por la calle hubo una señora que estuvo toda la santa ruche detrás de Lidia Lozano porque conocía a Rocío Jurado y entonces tenía fotos con Rocío Jurado y con Ortega Cano y te juro que estuvo cuatro horas detrás de ella para enseñarle la opo que la quería meter en su casa para enseñarle la opo y no salió con patiño y a mí me decía tú, tú, ahora me equivoco, era con patiño pero a mí me decía tú, tú eres la llorona, tú eres la llorona, sí y me dijo muchas más cosas no sé si se va a emitir o no pero en este sitio que fuimos que no podemos hacer spoiler pues fuimos Kiko porque grabamos no grabamos todos juntos o sea, había secuencias que llevábamos en grupos había cinco directores y capitaneados por mal de peras y un montón de cámaras era un lujo trabajar con con para Netflix y de repente nos dicen a Kiko María y a mí que yo les tengo que invitar a una copa ¿no? y nos llegó a un barrio y de repente pues nada vamos andando por el barrio y de repente está en un camarero y dice Kiko que te casan ¡Kiko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No ocupamos! Es que nos conoció un montón de gente sabía nuestras vidas sabía bueno, todo, todo, todo y hasta que llegó la señora con patiño y bajo todas las fotos con la diócula hay elementos externos que nos introducen para que a partir de ahí se desarrollen escenas y hay mucha hay gente conocida que os va a sorprender que no conocíamos nosotros que conocéis todos y nosotros también a mí me daban un poco de miedo sobre todo me daban miedo la gente que no conocía yo cuando estaba durmiendo a las 8 de la mañana ya me corta mi cabello y no me corta mi cabello pero eso te pasa a ti os va a sorprender sobre todo en Mayas dos nombres y el México uno, cariño le ponen verde y como le ponen el de México el de México pero ya estamos disponibles ya, ya, ya no, no, no se puede hablar de nada hay que verlo vale, y ya que tengo el micro otra pregunta no sé si eso lo habéis visto el primer episodio sí no sé si no se fían de nosotros efectivamente no sé si os da miedo o recorréis algún momento allí que dije ojalá esto no se emita madre mía o ya os suda la papaya todo yo he echado mucho de menos por eso que no se han emitido efectivamente es decir yo entiendo yo estoy con Kiko entiendo que hay a estas cosas hay que meter el bisturí convenientemente porque no eres consciente pero yo hay escenas y momentos que recuerdo que he echado de menos evidentemente no hay espacio para todo hay mucho material pero además es que a más de uno le han salvado al culo no, no, pero Kiko no hay mucho material Kiko no, no, no hay que decir que hay mucho material que no se ha podido poner y que está muy bien pero lo bueno es que tenemos ese material que está en nuestro poder no, no, no el poder es el del equipo Belén de verdad el que nos está haciendo es el actual madre mía madre mía de verdad yo no creo que me sabe que me sabe que me sabe ahora me he quedado yo y tranquila pero no me he hecho si estáis de acuerdo conmigo ¿se ha vuelto? no sé si estáis de acuerdo conmigo oye el episodio que yo he visto he visto reflejado lo que yo he vivido y ese era yo no he visto porque al final una cosa es lo que tú vives y otra cosa es lo que el director o necris decida y yo he visto que lo que yo he vivido lo que yo he sentido lo he visto ayer en la pantalla hombre, la esencia sí, por supuesto pero es que para mí era uno de mis miedos Kiko no, yo no tenía ninguno porque no tienes miedos a la vida yo sí hay que no me diga que le daba miedo que no correspondiera y no es así a mí me daba miedo los tacos a ti te daba miedo todo, estabas cagada todo el día iba ya va a decir que no, te lo digo yo no, yo voy a decir lo que le daba miedo a mi día un día se fue a comer conmigo al restaurante y te daba miedo pagar no, le digo págalo que te lo paga la producción todavía no se lo ha pagado y está todo el rato todo el rato todo el día todo el día me lo dice me lo manda por pasaje que no me lo ha pagado te lo ha pagado es raro con la cantidad de cosas que ha pagado te lo pago te lo pago con todos con todos con todos porque es el rato yo creo que con algunos lo pago con otros hombre, dilo tú precisamente que a mí me ha pagado ya salió el ropa con tu mierda que ha salido el gordo ha salido el gordo pero si tuve yo que parar todos los días en otro sitio bueno, Terelu, entonces esto es un agujero gordo oye, pero por qué me lo pito a de tipo pero no, eso no es verdad oye, estáis faltando la verdad porque si hubiera sido así le digo, Terelu te la comes te entiendes te vamos te vamos si quieres vamos al bar del restaurante que está aquí te voy a estar de las cimentas que yo la tengo por cierto y ya para acabar porque esto transcribirlo va a ser una risa no, total eso sí va a ser una edición no, no me acordáis tú las declaraciones tal cual sin citar quién las dijo porque si no dado que toda la evolución del programa desde que se evolució ha sido muy oscura artista apenas han salido datos ni filtraciones quería saber si queríais decir algo que no quiera que sepamos Netflix y podéis filtrarlo en este momento cariño ¿tú crees que nosotros alguna vez hemos tapado algo? una ironía o sea no, no es que cuando lo veáis me lo contarás no hemos tapado absolutamente nada hemos sido como somos todos nuestros defectos y nuestras virtudes pero vais a flipar yo solo os digo que os vamos a ver pero cuál es tu curiosidad concreta que si nos hemos callado no, no 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 no, no, no no, no, no la pregunta es si hay algo que podamos saltarnos y que oficialmente y que oficialmente no se ha contado y claro hazme la pregunta concreta y si la pregunta es buena a lo mejor la respuesta es mejor por ejemplo antes apuntabais la segunda temporada ¿qué sabéis de eso? nada 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 a mí me gustaría ser honesto en este sentido yo espero espero ojalá que los objetivos por los que se nos han contratado se cumplan y espero que no dos 14 temporadas bueno tampoco tanto hay mucho mundo que recorrer voy a estar en el mundo o en el mundo yo sé que soy mayor por eso te digo 14 temporadas todos nos usan bueno nada 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 habrá que ver que aceptación y en el mundo a partir de ahí ojalá la aceptación sea enorme ojalá produzcamos grandes réditos para todo el mundo que ha invertido en este proyecto de una manera u otra y así además podremos pedir pastela efectivamente seguimos yo creo que la primera ya la para bastante entonces deseamos ya la de México y por supuesto que haya millones de temporadas más ¿quién sigue con las preguntas? pues a ver porque se ha hecho tres en dos minutos esto sí de pata con bueno han estado muy bien han estado aquí las he tratado exacto pero hay que seguir porque si no se nos echaba tarde al final y aquí hay que merendar bueno yo os quería preguntar habéis ido a América en busca de oportunidades laborales ¿no? ¿cómo está allí el sector? ¿está igual que en España? ¿qué millón vosotros? hay un sector maravilloso hay un sector que da trabajo a los que estamos aquí menos a dos a todos a ver yo lo que percibí es que Miami es muy caro y para tener un nivel de vida medianamente digamos cómodo tienes que trabajar en la ojible tienes más trabajos de los que te trabajan aquí eso por un lado por otro lado a mí me sorprendió mucho estuvimos en un programa que estaba inspirado en Sálvame Miami y me llamó la atención la falta de espontaneidad allí se trabaja con una ecografía sin todo brutal con un pinganillo donde cada uno sabe dónde está y cómo tienen que interactuar de una manera muy difícil muy distinta al registro que teníamos aquí hay compañeros nuestros que han trabajado además aquí en Mediaset que también tienen tres trabajos para poder tener una vida medianamente normal total en México estuvimos en un programa que yo creo que fue uno de los programas más maravillosos que yo he estado en la vida totalmente más divertidos con 16 personas en prácticamente un cuadrado que tenían una capacidad de entretener de reírse que me fascinó en México es tal el nivel de programas de series que realmente como te puedo explicar es muy difícil destacar pero déjame yo pensaba cuando vamos a buscar trabajo hasta Miami a México yo sí me pensaba encontrar un programa como el que habíamos dejado aquí como Sálvame y sí me pensaba encontrar algo si no parecido similar no lo hemos encontrado no lo hemos encontrado porque el único que se asemejaba era un señor con un pinganillo di esto háblalo otro di tal di no sé qué no sé cuánto y miraba patiño y le decía pero ¿y dónde está la espontaneidad? ¿dónde está el mercado? bueno tengo una bomba tengo no sé qué tengo no sé cuánto se va a tomar por culo la sabadita eso no lo hemos encontrado y creo que no existe lo que nos vimos en nuestros programas bien es cierto que trabaja un poco más encorsetado pero sí gozamos y lo sabe veré muy bien mucha libertad de expresión y en cualquier momento el mar nos pedía muchas actividades sí pero nos lo pedían es lo curioso bueno está bien a mí es que aquí no me lo pedían porque saben que lo voy a hacer pero claro pero lo verdaderamente cierto de todo esto es que no creo que ninguno de los que estamos aquí o casi ninguno hubiéramos ido con una expectativa de vamos a ir al trabajo eso era un huevo kinder y el trabajo estaba dentro la sorpresa era en un maravilloso programa que nos las dejaban ese era el verdadero trabajo que no se lo hace y el contrario pues a mí me dan trabajo aquí yo me quedo yo también en Miami yo me quedo en Miami vale ¿quién? por aquí por aquí Samantha ¿dónde está? ¿quién es por aquí? venga pues en allá hola chicos yo quería preguntar si habéis echado de menos a algún compañero o compañera pues no pues sí yo creo que hay alguien que está cierta con nosotros y desde luego hubiera formado parte de la primera de este proyecto Mila no hace falta aquí decirlo bien sí pero lo tenemos pero acá Mila aparte hemos hablado de ella en el reality siempre yo prefiero no nombrar a Mila porque sabemos que Mila está en nuestros corazones si va a seguir y por supuesto bueno si Mila va a Miami a México te digo que nos echan del país pero yo sí he echado de menos a compañeros del programa y lo digo ¿a quién? pues a mis amigos a los amores y no a buenos y a muy buenos profesionales que han estado con nosotros mucho tiempo y muchos años pero que yo entiendo también que no podíamos y todos y creo que ellos también lo han entendido así ¿no? pero tú hablas echado de menos a mi hermana ¿cuándo? yo he echado de menos a mi hermana porque a ver te estás picando ya lo sé ya lo sé yo estoy muy tranquila yo estoy muy tranquila porque para mí Carmen ha trabajado en Sálvame mejor que no haya venido Carmen porque se va a ir a la inversada también para mí Carmen no es el núcleo duro de Sálvame y lo digo por mi hermana mía que sea bueno 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 hemos sido pero mi Terelu es muy ella es muy seria para sus cosas y Carmen todo lo contrario Carmen ¿no? la Carmen Carmen porrego ha dejado muy buenas tardes en Sálvame ¿alguien está discutiendo eso? no está discutiendo eso no puedes que no puedes y menos yo ¿Cuál ha sido la primera esencia de salud? Con las personas que han estado más años, que han participado más... ¿Tú qué por qué eres de colaboradora? ¿Tenés lugar? Por favor de colaboradoras, ¿no? ¡Cállate que no te estoy preguntando a ti, Víctor! A ver, yo tengo más que hacer yo, yo tengo más que hacer yo con Carmen sobre todo, en el último... En el último esto, mi voto sí. Pero yo he echado de menos a la pregunta, yo he echado mucho de menos a la obra. ¿Qué pasa? Oye, con la obra, Juan, no te metas. Sí, sí, con tu moda, Juan, no te metas, porque es mi amiga. Bueno, pues yo he echado mucho de menos a la voz a la vez. ¿Quieren preguntar más? Una segunda pregunta. Sí, sí. ¿Queréis ir o os han invitado a ir al hormiguero? ¡Uh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡No podemos estar desataditos! ¿Meta, te digas, qué quieres que te digas? ¡No, callado! ¡Que te desataditos! ¿Y habéis visto como... ¡No, ayúdame! ¡No digas nada! ¡Que no digas nada! ¡Que no digas nada! Claro, pues... Si no se puede decir nada, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué va? La siguiente pregunta, que había un muchacho por ahí. No creo, ahí no creo. ¡Uy, qué calor! ¡Ah, pues yo estoy en la gloria! Hola, buenas. Hola, cariño. Hace un ratito, María Patiño, pues intervenía por primera vez, decía que ha flipado un poco con todo lo que hay en el mundo, fuera de vuestro micromundo. No se sorprende nadie si decimos que es de sectores muy conservadores, se ha echado muchas veces en cara, sálvame, históricamente, que se han saltado el límite de esas cosas. Ellos, 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 ellos son palabras de Dios, cariño. Oye, ¿qué tenemos que llevar a los demás que no es tú? Entonces, os quería preguntar... Como os da a todos una... Nosotros hemos visto... Sí, sí, pero a ver... Vale, te pido primero para contestar a la pregunta. Seguro que vais a contestar muy curioso, eso seguro. Os quería preguntar, nosotros hemos visto tres capítulos y algunas ideas las tenemos, pero si habéis estado en algún formato que hayáis dicho, Dios mío, si los nuestros están pañales, compara con esta gente. Pues mira, te voy a decir una cosa. Pues no. Y te lo digo... ¿Tú has visto los tres capítulos? Sí. O de qué suerte, porque yo he visto solo uno que suerte. De verdad. Toda la fecha. Escucha. Te lo voy a dar a mi teléfono y me contigo. Pues voy a contestar. Te voy a decir una cosa. O sea, tanta gente que se ha quejado de Sálvame. Yo ahora me doy la vuelta y digo, va por todos ustedes, señores. ¿Vale? Yo ahora ya no estamos ni en Sálvame ni en Mediaset. Ahora estamos en una plataforma que se llama Netflix. Interracional. Lo pasado es como cerrar un libro cuando tenés tu última hoja, pero yo ahora clico para el presente. Sálvame para mí. Ha sido el programa de mi vida. Pero también te tengo que decir una cosa. Seguramente Netflix también sea el programa de nuestra vida. Y lo pasado y salve. Pero fíjate, yo te quería contestar. Eso lo dijo una poética. Yo cada vez, cada vez, no sé si la tira. O sea, yo siempre digo algo. Yo siempre digo algo. Yo soy la misma persona que he trabajado en cualquier cadena y cualquier programa con el mismo perfil y con la misma manera de expresarme. He vivido sobre mis espaldas siempre lo mismo. Eres una persona que gritas, el que se quiere enfocar solo en ese perfil. Es verdad. He llegado a un momento que desde hace muchos años dejé de pedir perdón. Yo he estado en programas que siempre se han considerado que eran transgresores. Mi perfil se supone que es transgresor. Y donde me lleven seguramente siempre habrá un sector que considere que no les gustó. Pero yo no tengo ningún sentimiento de culpa. Lo tuve cuando empecé en esta profesión. A estas alturas disfruto de cómo soy. Y entonces probablemente haya podido encajar con ellos. Yo creo de todos modos que hay que distinguir. Hay una cosa que es, por ejemplo, el lenguaje allí es mucho más respetuoso. Lo que sí está... No, no, estoy hablando en un plato de televisión. Entonces, hay expresiones que aquí damos como buenas porque se producen hasta en el parlamento. Y de allí se consideran más sonantes y no cutanes. Y se evitan y están prohibidas. Pero dicho eso, lo que podíamos entender como transgresor respecto de la intromisión, en la intimidad de la gente, etcétera, etcétera, allí son, en México fundamentalmente, muchísimo más tolerantes. Muchísimo más tolerantes. Y en Miami, como en todo Estados Unidos, lo que pasa es que puedes ir hasta donde quieras, pero con los pelos bien cogidos en la boca. Porque si no, allí... La demanda... La demanda... Y además hay una historia que yo me revelo. Aquí hay ocho personalidades, con ocho pensamientos políticos diferentes, con muchas maneras de ver la vida diferente. Y realmente, por eso yo creo que funciona el grupo. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en millones de cosas. No nos expresamos igual en muchísimas cosas. Yo discuto muchísimo con la vida. Y entonces quiero decirte que verte reflejada en este grupo, como un grupo transgresor, me parece un buen análisis tan simplista, porque aquí hay gente más conservadora y otra mucho más transgresora, en determinados sectores de nuestra vida. Por lo tanto, a mí me parece un buen análisis simple, y de no saber realmente a quién somos. Yo creo que es lo que, de alguna manera hemos dicho siempre, yo creo que el éxito del programa que hicimos durante 14 años era lo diferentes que éramos cada uno, y que nuestros perfiles eran muy marcados por nuestras personalidades. Y entonces hubiera sido horroroso que hubiera habido 14 terecos, porque a lo mejor hubiera sido un coñazo, y espantoso tener un Kiko sin matámonos y medio. No hace falta tampoco el sobrevivir. Con medio también hubiera sido horroroso. Pero eso es, yo creo que eso ha sido lo fascinante que ha tenido el programa que hemos hecho, y lo que, de alguna manera, hemos cogido el testigo. Es que la gente no pierda lo que hemos sido para ellos. Pero tenemos que hablar del futuro. Ya no, ya está. No, no, es el futuro que estamos en el futuro. Ahora, el futuro se llama Sálvese Quien Pueda, el viernes a las 9, en la península, y a las 8 en la rara. Claro, ya se da rara. Claro, es el futuro. Vamos a seguir con la Rueda, tenemos por ahí el Mico, y voy a decir que esa diversidad que comentabais, se ven salves a quien pueda, pero vamos a la enésima potencia. Pero somos un equipo de fútbol, te quiero decir que hay especialistas, hay que la juegan al medio campo, que la juegan. No eres el Ronaldo, ¿no? El quien la juega, no? Yo soy Modri, por acá estoy más cerca de Modri que... Venga, que vamos a producirlo. Es verdad, que vamos a producirlo. Y ahora, la metáfora futbolera, y el Mico, que voy a dar las calles por volver, porque al final la familia que soy, no solo se rompió porque ya no tiramos más, sino porque también eres una familia por el público, ¿no? ¡Qué mono! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tiene buenos tres capítulos, a mí me ha gustado mucho, pero aquí a mi novio, que él no voy a salvar, y le ha flipado. O sea, le ha encantado, se ha reído muchísimo. Entonces, os quiero preguntar, porque es verdad que hay veces que notamos a lo mejor, nos notamos a lo mejor un poquito forzados, y por eso quiero preguntar a Víctor, que yo creo que si se moja... ¡Totalmente, cariño! Sí, no, porque... ¡Ya le para allá! El resto, el resto yo le voy a dar un poquillo de... de boquilla, ¿no? Pero si hubierais podido nominar, ¿a quién habréis nominado? Esa es la primera pregunta. ¿Allí dentro? ¿En nosotros? Claro, claro. Ah, vale, yo lo tengo claro. Vale, pero no es rafas. Os lanzo un poco la batería y la contestéis, la segunda es, si creéis que cumpliendo objetivos de audiencia de la plataforma tal, si creéis que Jorge Javier tendría cabida en una segunda temporada y en qué papel... No, es que yo no me dirijo. No, vale, vale, bueno. Pero si lo pensáis, ¿en qué robo? Hay cabida en todo el mundo. Y la tercera... Todos los incluimos como otras personas. Nosotros somos inclusivos. Vale. Ya, ya, pero perdona... Y yo nominaría a tener... Perdona. Pero perdona, le quiero hacer un incluso. Yo quiero decir de Jorge Javier que Jorge sigue siendo de Mediaset. O sea, Jorge sigue trabajando para Mediaset. ¿Vale? O sea, que a Jorge no lo han echado de ningún sitio. ¿Nosotros sí? Jorge sigue de Mediaset. No, pero esa no es la pregunta. No, pero... Estoy aclarando esta vida. ¿Me podés dejarme escuchar? A mí yo le he echado... Yo le he echado mucho... Yo le he echado mucho de menos. Ya, vale. Y creo que tú has dicho... ¿Cómo vería yo a Jorge? Yo a Jorge le vería como uno más. Porque siempre hemos estado... No, que no venga Jorge porque es muy quejiposo. Bueno, a mí me hubiera encantado. No, es broma. Y ayer, por ejemplo, le eché de menos en el... Bueno, pues... Viene viendo y oyendo los comentarios y siempre está muy pendiente de nosotros. Estamos en contacto y si no hubiera un grado que viniese... A mí me gustaría saber de escucharte a tu chico. Sí, ¿qué le ha parecido? Por favor. Hola. Al final, alguien que nos diga Sálvame me interesa mucho más. Somos muy frikis. La opinión... ¿Por qué te ha gustado? Bueno, ahora le contestáis. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Muy bien, muy bien. Dime, ¿por qué te ha gustado? Pero yo no lo veía. Yo no veía a Sálvame, ni a Farni lo consumía, ni tal. Y de hecho, cuando lo... Bueno, él lo ponía por las tardes, cuando estábamos en cárcel, yo le decía, ¿qué tal o qué no? Lo siento. Y lo hemos visto, porque teníamos el evento de hoy, me apetecía verlo también. Y él me iba poniendo un poco al día, pues si a lo mejor me hiciera pensado de Albán o de Lidia, pues me... Y no sabía... Y has quedado solo con esto, ¿no? Sí, no sabía. Y no sabía. Y a Lidia, a Lidia, a Lidia. Y a Lidia, a Lidia, a Lidia, a Lidia, a Lidia. Bueno, por ejemplo, cuando lloraba María, me decía, pues ahora mirad, la cogería y le diría, María, no llores. Me contaba un poco vuestro rollito entre vosotros y cómo era el tema. Y yo estaba un poquito influido por opinión de mucha gente que yo he escuchado y realmente él me decía, pero si es que esto era Sálvame. O sea, Sálvame era un grupo de amigos que se ponían a hacer cosas locas que a veces hablaban de familias. Bueno, amigos o gente que se cae mal o que se insulta. Pero ¿por qué te gustó? Y me gustó porque me hizo mucha gracia y porque lo vi como un producto de entretenimiento que yo antes no lo tenía como tal. Y me hizo mucha gracia el ver los roles de cada uno, cada uno el personaje que tiene y cómo interactuáis unos con otros porque vi un poquito más el trasfondo. ¿A qué te refiere de uno que no he visto? Me tengo ganas de verlo ahora.